La Sociedad Argentina de Nutrición da orientación seria y todo lo que sea como una cosa novedosa que aparece, si le parece novedoso, quiere decir que no es. Si una figura popular está promoviendo algún tipo de alimentación o de actividad para bajar de peso, en el 99,99% de los casos es algo que es inexacto. En general la gente se desalienta porque pone metas muy altas. Entonces cuando la meta es muy chiquita, no se necesita tanta motivación. La gente quiere reducir el 50% de las calorías. Y ahí se necesita una motivación muy fuerte, salía a correr una maratón. Pero si vos le decís a una persona, mirá, reducir el 5, el 10% de las calorías que comes por día, la motivación aparece más fácil. O si decís, mirá, ¿con qué podés empezar a hacer actividad física? Vos mirá, con una vuelta a manzana. Pero nada más que eso, pero con eso no lo hay que hacer. No, pero vas a empezar a moverte. Entonces uno motiva con objetivos pequeños, con cosas que la persona puede hacer. Y que después eso la va motivando. Creo que el gran desafío es generar un entorno, un medio ambiente, una escuela, una empresa, un aula, un restaurante, un hotel, lo que sea. Una comunidad en donde la decisión saludable sea la fruta más a mano y no la más difícil. Hoy tenemos enormes barreras a comer bien, de todo tipo, y enormes barreras a movernos. Así que es responsabilidad del Estado, básicamente, y de un montón de actores, generar que el medio ambiente construido sea el entorno en el que se dan fácilmente las mejores decisiones relacionadas con la salud para no desarrollar obesidad. Gracias. 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 Gracias.